El lunes primero de agosto fue secuestrado en el municipio de Valparaíso, en el estado de Zacatecas, al centro norte de México, José López Robles, de origen huichol y padre de Yoahui, el niño que canta el tema musical del partido Movimiento Ciudadano. Así lo confirmó la Fiscalía Estatal. Su familia se encuentra bajo resguardo de las autoridades por seguridad, ya que atestiguaron el momento en que fue privado ilegalmente de su libertad por sujetos que viajaban en una camioneta blanca. Ahora, reportes periodísticos apuntan a que personas de otra etnia en la zona podrían ser los responsables, pero esta versión aún no ha sido confirmada. López Robles tiene 51 años de edad, es robusto y mide un metro con 50 centímetros. Vestía playera verde de manga larga, pantalón de mezclilla en color negro, así como guaraches color blanco y verde. Gracias. 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 Gracias por ver el video.